Muy buenos días, mi nombre es Charito Morales. Estamos aquí pidiendo hoy la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, que renuncie, que renuncie y todo su gabinete también. Y queremos dejarles saber a la comunidad puertorriqueña en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, que Julia Kelleher, de aquí del estado de Pensilvania, estudiante de la Universidad de Pensilvania, se robó 15 millones de dólares del sistema de educación de Puerto Rico, de nuestros niños del sistema de educación especial. Así que por esta razón nosotros estamos pidiendo aquí justicia para Puerto Rico y que nuestros hermanos en Puerto Rico sepan que no están solos, que la diáspora los está acompañando, que la diáspora los está representando y que nosotros queremos justicia para la isla. Puerto Rico está de luto, Puerto Rico tiene mucho dolor y ya era tiempo que cogieran las calles en Puerto Rico y alzaran su voz, porque la justicia tiene que llegar. Así que Ricardo Rosselló Nevares, hoy Charito Morales, aquella persona de que usted se río cuando las víctimas del huracán María y todos nuestros hermanos se quedaron en las calles, estaban quedando en la calle porque FEMA no le respondió, está hoy aquí haciendo un llamado, un llamado de justicia, un llamado para que usted renuncie porque usted, nosotros no lo queremos, usted es un canalla. Hola, soy Raquel Salas Rivera, de la Power Lorde de la Filadelfia. Estoy aquí porque estamos mostrando nuestra solidaridad en protestos de Ricardo Rosselló y su posse y de lo que está sucediendo en Puerto Rico, lo que es devastador. Él se ha mostrado a ser homofóbico, transphóbico, fatphobic, violento, corrupto. He has laughed, they have laughed at the deaths of those who were impacted by Hurricane María. And not only that, but they made a series of promises to Puerto Ricans coming to Philadelphia, telling them they would have housing and they would have support, which they did not receive. And right now, all Puerto Ricans have kind of joined together to say no and that they are asking Ricardo to resign. And I am joining those voices here in Philadelphia, in North Philly, saying, Pa' fuera Ricky, Ricky renuncia, gracias. Buonga, mi nombre es Ángel Rivera. Yo soy escritor puertorriqueño y estoy aquí desde Philadelphia para unirme a este grupo de puertorriqueños que estamos exigiendo la renuncia inmediata de Ricardo Rosselló tras todo el escándalo de corrupción que ha salido, toda la gente que ha llegado a él, a su gabinete, a sus asociados, que claramente se burlan del pueblo de Puerto Rico, que no les importan nuestros muertos, que no les importa que nosotros pasamos vicisitudes y necesidades durante y después del huracán María. Smelling, etc., repeatedly use the hashtag Me cago en la isla, or fuck the island, make various jokes about a man wearing a pava, a traditional hat worn by poor field workers and farmers, make fun of the way poor people from rural areas speak, make fun of their poverty saying, quote, that guayabera shirt costs more than what you make in a month, you might get dirty. El pueblo te repudia, Ricky renuncia, el pueblo te repudia, Ricky renuncia, el pueblo te repudia. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Azul, blanco y colorado, y en el medio tiene una estrella, Esto no va a parar Hasta que se acabe el abuso colonial Que tienen con Puerto Rico Y así que lleve el mensaje Esto no se trata de una renuncia Ricky se tiene que ir Ricky se tiene que ir Ricky se tiene que ir Y por si acaso no entiende español Decime en inglés Puerto Rico don't want you 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 Así que Ricky, en qué idioma quiere más que te lo diga Para que entienda que Puerto Rico Ni la policía, ni el pueblo Ni las personas que trabajan contigo Te quieren Es hora de que pongas el orgullo a un lado Y les salga de ese puesto ¿Ok? El bochorno De un gobierno machista Homofóbico ¿Verdad? Que no acepta la realidad De donde estamos No diferente de Trump ¿Verdad? Vamos a llamar a Ricky Trump Jr. Porque en verdad es Trump Jr. En la manera que se expresa Y ha violado Toda la decencia De los valores puertorriqueños Que tenemos Como puertorriqueños Nosotros extendemos la mano Como puertorriqueños Nosotros aceptamos Las condiciones que hemos vivido En Puerto Rico Pero esto Es el basta ya ¿Verdad? El basta ya Basta ya Esta semana Se vio A un pueblo A una nación Puerto riqueña Unida Ahí habían Azules Rojos Verdes Independentistas Estadistas Populares Había Un millón De puertorriqueños A través de la isla Marchando En contra De la corrupción Gubernamental Y la opresión Que ha estado Sufriendo La muralla De miedo Había Siempre Una muralla De miedo El puertorriqueño No se atrevía A tirarse a la calle El puertorriqueño No se atrevía A protestar Si protestaban Eran los pelús Si los protestaban Eran los comunistas Hoy día Es el pueblo entero El que está protestando Es el pueblo entero Renuncia Riqui Renuncia Riqui Renuncia Riqui Renuncia Riqui Renuncia Riqui Renuncia Riqui Renuncia Un momento Muy emocionante Para Puerto Rico La gente se unió Salimos como pueblo Por un simple reclamo El momento Que era Pedir la renuncia Del gobernador Ricardo Rosselló Y el miércoles Finalmente Tuvimos esa satisfacción De sentirnos Escuchados Por nuestro gobierno Un saludito Muy caluroso Desde Filadelfia Acá le habla Coral Sayas Y si me pregunta Ahora mismo Lo único que puedo decir De cómo me siento Es que me siento Muy orgullosa Y muy feliz De este logro Que ha logrado La comunidad Valga la redundancia Puertorriqueña En Puerto Rico Y desde diferentes Desde lugares del mundo En la diáspora Sin embargo Por más que pueda Reconocer Y se debe celebrar Esta victoria La realidad Es que no es suficiente Para poder resolver De manera primordial Y con mucha premura La raíz de los problemas Que ocurren en Puerto Rico ¡Que viva Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Gracias!